México se toma muy en serio eso de ser el país de las balas, de los trailers de la muerte y de los desaparecidos y asaltos perpetuos en Guaymas, Sonora. Un comando armado atacó a un grupo de policías municipales. El ataque ocurrió en una zona escolar justo a la hora que los alumnos salían de clase. Cinco uniformados murieron y otros dos resultaron heridos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.